Hoy, 22 de abril, recibimos el mensaje y estatus COVID del Ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están sintonizando la transmisión. Bueno, este miércoles 21 de abril se registran en el país un total de 681 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Tenemos 326 mujeres y 355 hombres, de los cuales 616 son costarricenses y 65 son extranjeros. Hay casos positivos en 59 cantones de las 7 provincias. Por edad, haríamos la división en 613 adultos, 34 personas mayores y 34 menores de edad. Hasta ese momento, tenemos un total de personas descartadas que asciende a los 7,784. 180 personas tenemos registradas como recuperadas, o sea, que ya superaron la fase de estar infectantes, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 92 son mujeres y 88 son hombres. Por edad, tenemos 155 adultos, 13 adultos mayores y 12 menores de edad. También se contabilizan, lamentablemente, 6 fallecimientos. Corresponden con dos hombres de 87 años, un hombre de 45 años, un hombre de 84 años y los más recientes, que se trata de uno, un hombre de 69 años y otro de 54 años. En este momento, tenemos 11 personas que se encuentran hospitalizadas, de las cuales 8 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Tuvimos un incremento con respecto al día de ayer. Tenemos 3 en salón. El rango de edad de esas personas que se encuentran en cuidados intensivos va desde los 44 hasta los 76 años. Hasta el día de hoy, se han procesado un total de 11,776 muestras. Iniciamos con las consultas. Monumental pregunta. La OPS instó a acelerar y aplicar las pruebas para COVID-19 en las Américas. Ante la solicitud de la OPS, ¿podríamos pensar en salir a cazar a contagiados con pruebas masivas en lugar de esperar que ellos lleguen al sistema y en la misma línea se revo y consulta? Ante la alta posibilidad que hayan casos asintomáticos, ¿han valorado hacer muestreo aleatorio precisamente en personas sin síntomas? Con respecto a la vigilancia y la captura de los datos, recordemos que nosotros tenemos implementado un sistema de vigilancia sentinela, el cual permite saber qué está ocurriendo en puntos más álgidos, más estratégicos en diferentes partes del país. Tenemos 14 sitios sentinela, unidades sentinela más cuatro sitios sentinela. O sea, en total son 18 en todo el sistema. Nosotros hemos aumentado la cuota de personas que se captan en esos lugares, que ya indicamos están en Guanacaste, en la zona sur, en zonas de difícil acceso, en zonas más metropolitanas, en Punta Arenas, en diferentes zonas del país, en Limón. Y eso también nos permite saber qué virus están circulando. En el momento que tengamos un aumento en la detección de esos casos que están en esas unidades sentinela en todo el país, inmediatamente nos alerta que habría circulación incrementada de uno u otro virus. Recordemos que no solamente sirve para la vigilancia del SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19, sino también de otros virus. Nosotros en este momento estamos analizando incluso fortalecer este sistema de vigilancia sentinela mientras tengamos activo el COVID-19. Lo importante es que este sistema justamente nos permite saber si tenemos que ser mucho más agresivos o ir a buscar un poco más el virus en otros lugares, porque nos permite justamente tener una fotografía. Y recordemos que esta vigilancia recibimos todas las semanas la información de diferentes partes del país de qué es lo que está ocurriendo con circulación viral en Costa Rica. La otra pregunta que era la de... Si estamos pensando en hacer pruebas en personas asintomáticas. Sí, con respecto a las personas asintomáticas, recordemos que potencialmente cualquier persona que no haya tenido síntomas es una persona asintomática, una persona que puede eventualmente estar con el virus, pero no transmitiéndolo. Nosotros hemos hecho dentro de la definición de caso para encontrar todos los pacientes COVID-19 adaptaciones que nos permiten encontrar tres posibles situaciones en donde hay personas asintomáticas involucradas. Una que sería a través de una persona que haya estado en el exterior, que haya vuelto y que en los 14 días después de haber estado en contacto con esa persona, aunque no haya manifestado síntomas, una persona tiene los síntomas positivos y se puede captar, incluso hacer análisis de esa persona que no tuvo síntomas. También, si una persona fue en contacto cercano de un caso positivo, pero nunca manifestó síntomas y tenemos otra persona que desarrolla algún síntoma, podemos hacer ese nexo en medio de... Eso ya lo estamos actualizando para tenerlo en el día de mañana. Y la otra que ya también estaba actualizada, que las personas que tienen pérdida del olfato o pérdida del gusto son dos de los síntomas que más se han asociado, obviamente, en ausencia de un cuadro crónico como una rinitis o una sinusitis, que esos son cuadros que ya provocan una disminución del olfato per se. Pero una persona que no tenga ese trasfondo y que manifieste una pérdida del olfato, una pérdida del gusto, inmediatamente se hace un muestreo pensando justamente que puede ser una persona asintomática. Así que hacer el muestreo sistemático de personas asintomáticas se convierte en algo sumamente difícil porque lo indico, cualquier persona puede ser asintomática. Nosotros seguimos parámetros que nos acercan a la vigilancia de personas asintomáticas y ya estamos también incorporando, estamos haciendo todo el análisis, que posiblemente en las siguientes tres semanas a lo sumo vamos a tener la capacidad de hacer pruebas inmunológicas para ver también cómo está el comportamiento de personas que no han tenido síntomas o que han tenido síntomas muy leves que el sistema eventualmente pudo no haberlos captado porque no manifestaron ningún síntoma o signo claro de COVID-19, pero que ya fueron expuestos al virus. Esto se hace en diferentes momentos. Se puede hacer en un momento inicial donde ya tenemos justamente una foto de qué es lo que está ocurriendo en diferentes lugares, no es que se va a hacer con base de toda la población, pero se seleccionan lugares estratégicos y se ve cómo está en ese momento la conversión, o sea, el levantamiento de anticuerpos en personas que no han manifestado síntomas. Después lo haríamos justamente unas semanas, un mes después, y podríamos hacerlo justamente subsecuentemente para ver cómo va evolucionando esa exposición al virus en toda la población. Siempre sobre los casos asintomáticos, ministro, nos consultan si teníamos identificado cuál es el porcentaje usual de los casos con COVID que son asintomáticos y si la mayoría de los contagios de COVID, nos pregunta Noticias CRC, si la mayoría de los contagios de COVID no muestran síntomas, ellos también producen anticuerpos. Sí, eso, bueno, en realidad no está todavía en la literatura mundial. El levantamiento de anticuerpos cuando uno se expone al virus es lógico, es normal. Eso ocurre ante cualquier virus. No hay ninguna evidencia en contra de esto. Lo que sí es que las personas que no manifiestan síntomas claros, no sabemos la cantidad de anticuerpos, ese titulaje de anticuerpos, qué tanto puede elevarse y qué tanto puede permanecer en el tiempo. Recordemos que con el COVID-19, el SARS-CoV-2, no sabemos qué tanto puede durar esa inmunidad en la persona. Se estima que puede ser justamente de un año más. No hemos tenido todavía. Recuerden que ese asunto empezó a surgir en enero y que no hemos tenido pues una corte para darle un seguimiento de cuánto duran esas defensas en la persona hasta que ya empiecen a disminuir. Es lógico pensar en que las defensas van disminuyendo, que no es una inmunidad de por vida. Igual me han preguntado, por ejemplo, personas que salen negativas por la prueba de COVID-19 y que si es que eso ya significa que no les va a dar la enfermedad nunca más. No, absolutamente no. O sea, lo que se hace con la prueba es en un momento determinado ver si hay presencia del virus. Pero una persona que está negativa por la prueba no significa que ya no va a tener el virus en un futuro. Incluso podría ser el día siguiente o el día subsiguiente que tenga la presencia del virus. Noticias Colombia pregunta, en algunos supermercados se están vendiendo mascarillas que en los paquetes informan que están certificadas por el Ministerio de Salud. ¿Es real la validación del Ministerio? ¿Qué deben saber los usuarios al respecto? También hemos visto que venden de manera ambulante máscaras grandes como de lámina plástica que se ofrecen como protectores faciales. Bueno, primero recordar nosotros que el que quiere usar la mascarilla puede hacerlo. En ningún momento hemos prohibido el uso de mascarilla. Sí la hemos recomendado. En el momento epidemiológico en que estamos, recordemos que las recomendaciones van variando de acuerdo al momento que estamos viviendo. No hemos tenido circulación ampliada comunitaria. Eso cambiaría mucho las recomendaciones con respecto al uso de mascarillas. Pero, con respecto a la autenticidad de la mascarilla, las mascarillas quirúrgicas y también las que tienen algún filtro respiratorio, tienen un nivel de equipo biomédico nivel 1. Ese nivel 1 no exige que tengan un registro específico a nivel sanitario. Así lo maneja autoridades incluso a nivel internacional. Entonces, lo que tienen que verificar ustedes es, bueno, primero, si la venden en la calle, pues ya muy dudoso justamente que cumpla con algunos parámetros de calidad. Si la van a comprar ya en un lugar, en un establecimiento, pues sobre todo fijarse que venga sellada, que no esté expuesta. Recuerden que hay dos tipos de mascarillas o de filtros. Bueno, las mascarillas, más que todo, las cubrebocas normales, que hay que fijarse, que son las que no tienen ningún filtro específico ya certificado. Que esas, por ejemplo, hay que fijarse que vengan selladas, que estén íntegras. Recuerden que tienen que tener las cuatro tiritas, la parte que va hacia la cara interna, la parte externa, y que también tengan una, como un tipo de parte metálica o que permite algún tipo de adaptación en la nariz, que eso permite moldearlas y eso le da cierta protección mayor en la parte nasal. Serían cosas que hay que verificar que cumplan. Y en el caso ya de las que son un perfil superior, como las N95 o las FPP12, que son las que tienen certificación europea, las N95 tienen una certificación estadounidense, pues fijarse que tengan ese sello donde diga NIOSH, en el caso de las N95, que vengan también selladas, que no estén expuestas, y también igual con la CFPP. Yo sí dudaría mucho, en realidad, de que estén vendiendo en la calle, sin ninguna bolsa, máscaras que incluso pueden haber sido utilizadas y que ya no tienen ningún valor. Diario Extra Pregunta. ¿Está de acuerdo el Ministro de Salud con la liberación de personas privadas de libertad? ¿Es momento adecuado para hacerlo? Es decir, ¿realmente están corriendo peligro de contagio estas personas actualmente en las cárceles? ¿Cuáles son las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud para que se dé esta liberación? Sí, con respecto a ese asunto, ya la Ministra de Justicia se refirió ampliamente ayer, la información es pública, lo que puedo referirme yo es que eso obedece no a una recomendación de salud, sino de los jueces de ejecución de pena de valorar las personas privadas de libertad que tienen ciertos factores de riesgo para que puedan entrar en un régimen semi-institucional en donde están justamente bajo una custodia. Pero eso ya indico, lo tocó bastante la Ministra de Justicia, ese tema lo tocó bastante la Ministra de Justicia el día de ayer y pueden buscar justamente para ampliarse al respecto. Semana de Universidad Pregunta. Al 1 de abril se encontraban 375 personas confirmadas por COVID-19. Hasta los datos de ayer habían 150 personas recuperadas, 6 fallecidas y 11 hospitalizadas. De esta forma quedan 208 personas que ya cumplieron los 21 días con el virus. Además, el Cantón de Desamparados estuvo entre los primeros en presentar casos y hasta el momento en el reporte no aparece ninguna persona recuperada de ese lugar. ¿Qué pasó con ella? ¿Debería el país tener más recuperado dado que ya pasó el periodo de presencia del virus que indicó el Ministro de Salud? Y en la misma línea, hoy en Positivo pregunta, ¿cuál es la relación de género entre las personas recuperadas? ¿Se recuperan más rápido los hombres o las mujeres? Eso no tiene ninguna relación estadística con respecto al género si se recuperan más rápido los hombres y las mujeres. Simplemente eso depende de cada organismo, cada situación, cada capacidad o competencia del sistema inmunológico de poder hacer una liberación en el organismo ya de que el virus se pueda combatir efectivamente y no persista por más tiempo. Hemos dicho que hemos aumentado el inicio de la primera prueba para el día 16 y 17 en el nuevo alineamiento que se estaría aplicando ya esta semana y que muchos de las personas todavía al día 21 puede ser que... No es un porcentaje tan importante, pero sí todavía hay una persistencia de algunas personas al día 21 incluso que todavía después de haberle hecho la prueba persisten con el virus y obviamente pues eso requerirá de pruebas posteriores. Así que esto es un asunto de tiempo, muy difícil pensar en que, o más bien imposible casi que pensar que una enfermedad por COVID-19, el virus va a permanecer dos, tres meses en la persona. Simplemente que el tiempo, obviamente entre más tiempo, más posibilidades de que el virus ya no esté presente en el organismo. AM Prensa pregunta. Especialistas a nivel mundial señalan que las pruebas de anticuerpos también llamadas pruebas de serología podrían ser una solución para flexibilizar las medidas de confinamiento, pero también hay preocupación de que tengan resultados inexactos por su calidad de fábrica. ¿Cuáles pruebas inmunológicas se utilizarían en Costa Rica? ¿A cuáles poblaciones se le estaría aplicando? ¿Cómo podría influir este proceso en las medidas que se tomen al respecto del distanciamiento físico y el regreso gradual a la normalidad? Vean, con respecto a las pruebas inmunológicas, yo tengo ya dos personas que están coordinando en la parte de cuáles son las pruebas que se van a adquirir por parte de Costa Rica, porque tenemos que tener un grado importante de seguridad, que esas pruebas no vayan a arrojar resultados que no son los correctos, que nos van a hacer incurrir en conductas o manejos inadecuados con respecto al nivel poblacional y por eso es que tenemos que ver cuáles son las pruebas que vamos a adquirir. Hay muchísima oferta, hay muchas pruebas que han demostrado no ser para nada fiables, más bien han llevado justamente errores en otros gobiernos y tenemos que hacer ese análisis. Y el otro coordinador está trabajando en la parte del diseño de cómo se van a usar, del diseño de estudio, de cómo vamos a utilizarlas. Recordemos que eso, primero vamos a empezar con las poblaciones que pensamos que han tenido una exposición mayor. Vamos a empezar justamente con poblaciones de trabajadoras de la salud, que por esa exposición justamente podemos incluso ver cómo está la respuesta inmunológica en ellas y empezar, que eso yo no quiero adelantar porque estamos en ese diseño del estudio, pero posiblemente vamos a tomar algunas comunidades en donde hemos tenido más casos reportados, a ver cómo está el asunto de los asintomáticos en algunas comunidades que del todo no han reportado también para ver cómo está el asunto de asintomáticos en esas comunidades. Obviamente también pensamos usarlas en algunos de los programas empresariales en donde ya hemos indicado con los médicos de empresa hacer algún tipo de diseño de estudio para ver el comportamiento de las pruebas inmunológicas. Y con respecto, ya lo he indicado anteriormente, a qué tanto, porque hay pruebas inmunológicas que pueden hacer un titulaje a nivel de cuántos anticuerpos hay o simplemente la presencia de anticuerpos. Y eso también tenemos que analizarlo porque no todas las pruebas podemos aplicar la misma conducta dependiendo de los resultados que obtengamos. Y es parte del diseño de estudio que estamos llevando a cabo en este momento. Agencia Reuters consulta. ¿Cuáles razones permiten explicar hacia afuera del país las cifras relativamente favorables que ha tenido Costa Rica en la última semana y la baja mortalidad de pacientes con COVID-19? ¿En qué fase está ahora la epidemia en Costa Rica? ¿Cuáles han sido las condiciones que han llevado a que en Costa Rica no tengamos un aumento exponencial de casos y un aumento en la cantidad de personas que fallecen por principalmente no tener una capacidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos? Esto, hay varias cosas que pueden estar entrando en juego. Yo no dudo y siempre me tomo el tiempo cuando puedo para indicar que la respuesta en general de todas y todos ustedes ha sido satisfactoria. Se han comportado muchísimo. No digo que haya algunas personas que no lo hacen, pero muchos se han comportado a la altura. Han entendido el momento histórico que estamos viviendo, que es un asunto muy delicado, que el tratar de no salir a lugares públicos a menos de que sea sumamente necesario, se hace sumamente esencial. Y el asunto también de la higiene de manos, incluso el cumplimiento de las órdenes sanitarias de las cuarentenas, que se han cumplido a su cabalidad en la gran mayoría de los casos. Y eso yo de verdad felicito a la población porque primero están demostrando un nivel de entendimiento, de comprensión, de que esto es un tema, un reto país que depende de todos y todas y que en la medida que todos nos unamos y entendamos que esto lo sacamos adelante todos y todas, podemos salir con esa tarea de vencer en la medida de lo posible el reto que tenemos país con el COVID-19 y que lamentablemente otros países no lo han logrado. Las medidas que hemos tomado a nivel gubernamental han sido tomadas bien estudiadas en momentos oportunos, considero yo, y que han permitido también distanciamientos físicos y sociales mayores que han cortado posibles cadenas de transmisión simultánea que nos hubieran puesto el escenario muy difícil cuesta arriba. Y también pues hay factores que posiblemente desconocemos que pueden también estar jugando en el sentido de la presencia de casos graves o no y del aumento en la transmisión, pero que son factores que tendrán que verse analizados posiblemente en retrospectiva cuando ya hayamos finalizado todo este reto del COVID-19. ¿En qué fase estamos? Yo lo he indicado, ya hemos pasado pues varias semanas, más de un mes de estar desde el primer caso diagnosticado, hemos tenido un aumento de casos, ahora hemos venido un poquito a una disminución, pero sigo insistiendo en que vamos caminando por un piso que es de cáscaras de huevo, que es muy frágil. ¿Por qué lo indico? Porque recordemos que la mayoría de la población, por el corto tiempo que tenemos de la presencia del virus en nuestro país, la gran mayoría de la población no se ha visto expuesta al virus, no se ha infectado al virus. ¿Qué significa eso? Que podemos tener un aumento de casos porque la gran mayoría de la gente no se ha infectado y pueden haber cadenas de transmisión, personas que se lo transmiten simultáneamente de manera intensa en poco tiempo. Así que por eso es que tenemos que entrar en esa disciplina, en ese compromiso de seguir las medidas, que esto es algo que puede convertirse en un asunto tedioso, pero tenemos que tratar, incluso desde el punto de vista de salud mental, de mentalizarnos a que esto todavía falta bastante y que tenemos que acostumbrarnos a esa nueva forma de vivir ante el COVID-19 y que en algún momento podemos retomar la vida que teníamos antes. Pero esto lo está viviendo todos los países. Estamos teniendo que acostumbrarnos a una dinámica de funcionamiento social, de adecuación personal, que todos tenemos que entrar en esa dinámica. Así que yo insisto, lo hemos venido haciendo bien, Costa Rica está haciendo las cosas bien, pero tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que seguir haciendo las cosas bien por mucho tiempo y que vamos a ir retomando muchas actividades en el tiempo justo, mientras la curva epidémica no lo permita, mientras ese pico, justamente ese comportamiento de los casos nos permita hacerlo. Costa Rica Noticias pregunta, ¿podría indicarnos cuál fue el resultado de las pruebas hechas a las 106 costarricenses que llegaron ayer al país desde Estados Unidos y República Dominicana? Sí, tuvimos un caso positivo, el cual ya se encuentra con todas las medidas y rastreo de los contactos cercanos para hacerlo correspondiente con las órdenes sanitarias y el seguimiento también que se le está dando a todos los demás, en el sentido que todos están con una cuarentena preventoria de 14 días, viendo a ver si desarrollan en algún momento síntomas y todas las medidas que corresponden. Cerro y pregunta, ¿a casi 50 días de la confirmación del primer caso se pueden observar algunas tendencias en las curvas de casos por cantón? Por ejemplo, algunos cantones del gran área metropolitana mantienen un crecimiento constante, mientras que la mayoría de los cantones costeros tienen varias semanas sin casos nuevos, a excepción de Garavito. Al respecto, ¿a qué atribuyen esas dos tendencias? ¿Por qué algunos no logran reducir el crecimiento de casos? ¿Cuánto inciden estas tendencias en la flexibilización de las medidas de restricción sanitaria? ¿Ya desaparecieron los clústeres de los cantones en donde la curva se acható? Recordemos que esto, y lo hemos visto incluso en otros países, la posibilidad de tener más casos y que los agrupamientos de casos, que los llamamos también clústeres, sean más grandes, depende mucho justamente de la complejidad en funcionamiento social, de la densidad poblacional y de los perfiles de cada población. Sabemos que en grandes centros urbanos hay mucho más densidad poblacional, he hecho que muchos de los clústeres, los agrupamientos de casos que hemos tenido más grandes se encuentran en el gran área metropolitana. Como ya indicábamos, algunos han sido en call centers, por ejemplo, que son sitios que claramente están fuera del gran área metropolitana y eso pues obviamente hace que se acumulen mucho más rápidamente y que eventualmente haya más transmisiones dentro de las zonas más densamente pobladas. PuroPeriodismo.com y Sociable Comunicaciones preguntan, ¿la reconstrucción económica para pasar necesariamente por los estudios y las decisiones del Ministerio de Salud? Entendemos que no hay una receta, pero entendiendo que la sociedad tendrá que aprender a vivir de otra manera, ¿cuál es la hoja de ruta que ha trazado el señor Ministro de Salud con sus pares de economía y comercio, trabajo y en general con el equipo económico para ir realizando este proceso? ¿En cuánto tiempo permitirá al Ministerio de Salud que algunas actividades económicas se reinicien? Por ejemplo, aeropuertos, gimnasios, hoteles, sector turismo en general, el sector comercial. La hoja de ruta pasa por hacer protocolos. ¿Qué es un protocolo? Es una serie de pasos que tienen que cumplirse ante el nuevo modo de vivir por el COVID-19. Pero esos protocolos tienen que ser cumplidos, tienen que ser ejecutados, tienen que ser sumamente supervisados. Nada hacemos con tener un protocolo sumamente lindo, completo, con todos los componentes para evitar infecciones por COVID-19, si a la hora de ponerlo en práctica no se está ejecutando, no se está supervisando. Así que esta hoja de ruta tiene mucho que ver con que esos protocolos estén listos, estén verificados y estén ejecutando. No podemos permitir que la sociedad empiece a retomar acciones o funciones que han sido parcialmente suspendidas o del todo suspendidas si no se están cumpliendo esos protocolos. Y aquí es donde yo llamo al compromiso conjunto de la empresa privada, de los empleadores en general, de las mismas instituciones públicas, de todos, para hacer cumplir esos protocolos que ya algunos se están haciendo, otros se estarán haciendo en los siguientes días. Y en esa hoja de ruta obviamente vamos liberando que se puedan hacer algunas actividades que no se han podido hacer hasta el momento, pero vamos viendo la respuesta inmediata. Y esa respuesta vamos a verla porque si los protocolos se están cumpliendo, si hay un compromiso verdaderamente de la gente que quiere retomar actividades económicas, de que esto funcione, esa curva no va a aumentar importantemente. Si lamentablemente hacemos que algunas actividades que en este momento no se pueden hacer o que están restringidas puedan hacerse y vemos que la curva se está aumentando o simplemente por la misma inspección vemos que los protocolos no se están aplicando, lamentablemente esa actividad no se podrá ejecutar. Con toda la pena del mundo, aquí siempre entendamos que estamos por un asunto primeramente de salud y que obviamente tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir en este nuevo forma normal, si se puede decir porque no es normal del todo ante el COVID-19, pero que tenemos que ser rigurosos, que tenemos que ser estrictos y que no podemos ser permisivos con actividades que no se están cumpliendo a la luz de lo que se requiere en todas las medidas para proteger las infecciones que pueden darse de forma simultánea por el COVID-19. Y por último, ministro, Noticias CRC pregunta, ¿ha habido algún caso de una persona que se haya recuperado del COVID-19 y que contraiga de nuevo el virus en nuestro país? Y por favor, su mensaje final. De hecho, que no ha habido ningún caso de una persona que se haya recuperado y haya contraído de nuevo el virus. Incluso a nivel internacional hay muchísima discusión porque han habido algunos casos reportados de personas que se han vuelto a infectar y lo que posiblemente ha ocurrido es que las pruebas, recordemos que las pruebas no son 100%, siempre, o sea, no son infalibles. Puede haber algunas pruebas que arrojan un resultado y que resulta que el resultado no era el correcto. Esto ocurre en un porcentaje pequeño, pero sí ocurre. Así que lo que más se piensa que ha ocurrido más bien es un asunto de que las pruebas que en algún momento dijeron esa persona no tenía el virus, al final sí todavía lo tenía. Como indico, es un porcentaje pequeño, pero obviamente cuando vemos la muestra a nivel mundial de todas las personas que se han contagiado, pues ya esos pequeños porcentajes a nivel sobre todo de números absolutos se hacen un poco más visibles, ¿verdad? Pero no se ha demostrado todavía esa reinfección. Y el mensaje final justamente va en ese tono. Yo creo que ya lo hemos indicado. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una nueva forma de vida, que es una forma de vida que significa sacrificio de todos en algunas áreas, pero que también significa que vamos a traernos abajo muchas infecciones. Por ejemplo, todas las medidas de higiene que hemos estado indicando, les aseguro, ya estamos viendo una disminución, por ejemplo, en diarreas, en otras infecciones respiratorias, en otras enfermedades infectocontagiosas que se pueden prevenir. Así que aquí hay un asunto de la nueva forma de vivir, pero que tiene un componente que deberíamos tenerlo siempre, que no debería ser la nueva forma de vivir, que debería ser la forma habitual de vivir, que es sobre todo, como indicaba, lavarse las manos frecuentemente cuando hay alguien que tiene que toser o estornudar, taparse con la cara interna del antebrazo, eso es sumamente importante. No tocarse la cara si no se han lavado las manos. Incluso cuando hay, por ejemplo, picos de enfermedades respiratorias o de enfermedades diarréicas, el hecho de no saludarnos con la mano o de abrazo, de beso, se hace también muy importante. Y esas son medidas que deberíamos mantener siempre. Las otras, que son de distanciamiento físico y social, y la forma en cómo podemos manejar mejor las dinámicas en los diferentes negocios e instituciones de atención al público, son muchas de ellas medidas transitorias, pero que van a ser por bastante tiempo. Así que, mentalicémonos en que tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de vida, que si lo hacemos todos responsablemente, podemos llevar esa nueva forma de vida sin hacer que la sociedad sufra también, desde el punto de vista económico y social, mucho más de lo que eventualmente ya ha sufrido. Recordemos que nosotros no hemos hecho un cierre completo de la sociedad como lo han hecho otros países, que sí han tenido que suspender absolutamente todas las actividades. ¿Por qué? Porque la curva se les fue de las manos. Y eso es lo que no queremos en nuestro país. No queremos que esa curva se vaya de las manos para no tener que hacer cierres mayores y que lo que podemos ahora hacer con buena letra, despacio, viendo cómo se comporta la curva, nos permita justamente hacer que no tengamos esa saturación en los servicios de salud y esa no oportunidad de las personas que no puedan respirar por sí mismos y que queremos darle ese respirador artificial, mecánico, para que puedan tener una oportunidad mayor de seguir viviendo. Gracias a todos por la sintonía. Nos encontramos mañana a ser las 12 y 45. Buenas tardes.